El problema lo tenemos en cómo los poderes políticos y por consecuencia los poderes económicos acaban controlando aquellos tribunales por los que si un día un poder tiene un problema serán los tribunales por los que acaben pisando. El problema está en esos poquitos asuntos de la justicia que tienen que ver por ejemplo con la corrupción o con los grandes asuntos económicos o con aquellos asuntos donde el poder de verdad le preocupa y tiene muchas herramientas, demasiadas herramientas en España para controlar o para secuestrar o para intentar secuestrar la justicia. En el Tribunal Supremo el Consejo de Europa nos ha dicho muchas ocasiones a España que tenemos un problema en cómo los jueces llegan al Tribunal Supremo porque no llegan a la cúpula de la justicia en España por méritos. No llegan por méritos, tampoco llegan por experiencia, no llegan por antigüedad, llegan exclusivamente por la decisión de un consejo político nombrado a dedo por los políticos, por hacerlo corto. Los políticos nombran a 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial a dedo, tú, tú, tú y tú, con un procedimiento que en teoría es muy largo y es de méritos pero que se resume en a dedo. Es tan a dedo que en muchas ocasiones antes de que termine el proceso todo el mundo sabe ya quién ha ganado y esos 20 puestos, 20 personas, eligen a su vez a dedo a todos los jueces del Tribunal Supremo, a todos los jueces de los que presiden los Tribunales Superiores de Justicia, a los presidentes de las audiencias provinciales, a dedo. Es un proceso que permite una enorme arbitrariedad que hace que la carrera judicial de un juez, la carrera profesional de un juez, que acabe en el Supremo o acabe en un juzgado de primera instancia, no depende ni de su talento, ni de su experiencia, ni de su buen desempeño profesional, depende exclusivamente de cómo se lleve de bien o de mal con el poder político. Así de simple. Y esto...